Hoy en Meganoticias, lo que Billy Chatman dejó en AOME, de esto hablan analistas políticos. Don Leopoldo, el bailarín de los cruceros en los mochis. Panadería Tati, más de 15 años elaborando pan de mujer. Esto y más información en punto de las 8 de la noche por el canal 151 de su sistema Megacable. ¡Gracias!